Desde el municipio, ¿qué se puede aportar o qué se puede informar con respecto a este tema? Sí, es bueno aclarar lo que es el tema de las ordenanzas. Hoy la ordenanza que está vigente es la 949 del 2004, la que establece integrarse a lo que es la ley provincial. La ley provincial establece que dentro de los 500 metros del ejido urbano hay ciertas reglas que cumplimentar, que son entregar una receta y cierto tipo de productos que se pueden aplicar y cierto tipo de productos que no. Pero hoy la ley, la ordenanza que está vigente es esa ordenanza, la 949 y no la del año pasado, porque hubo una resolución este año prorrogando la vigencia, la entrada en vigencia de esta ordenanza. Así que hasta mayo del 2020 esta nueva ordenanza todavía no es aplicable. Por lo tanto, lo que se está haciendo en el municipio, y es bueno también aclararlo, que la ley establece que se tiene que presentar la receta, como decía anteriormente, bueno, lo del municipio se agregó que vaya una persona a controlar estas fumigaciones. En este caso un profesional o un ingeniero agrónomo. Claro, en este caso también es aquí el Caponi, que es el ingeniero que está a cargo de las aplicaciones. Y lo que se hace es no solamente constatar esa receta, sino ir al momento donde se ponen los productos, que se esté cumplimentando con la receta y que se den las condiciones climáticas. Esto ha llevado en ciertas ocasiones que una fumigación que se estaba realizando, se tuvo que parar porque cambiaron las condiciones climáticas, o cuando se llega al lugar también no se permite realizarlo porque las condiciones no se dan. Por eso lo que está haciendo el municipio es exactamente esto, es un pasito más allá de la ley, porque la ley si bien establece cuáles son los parámetros, no establece que tiene que ir un inspector municipal. Bueno, desde hace muchos años, yo creo que de manera muy pertinente, se estableció esa política por parte del municipio. Y bueno, en este caso es el ingeniero Ezequiel Caponi que va a realizar estas, que se cumpla con la receta. Y también es importante aclarar los temas que se vienen realizando con los aplicadores. Nosotros a principios de este año nos reunimos con todos los aplicadores, informamos un poco cuál es la situación actual en cuanto a la ordenanza que se estaba tratando de impulsar. Y también se realizó el curso, que usted también tuviera una oportunidad de participar, que es un curso obligatorio para aquellos que realizan las aplicaciones. Ese curso tiene una validación de dos años, nosotros lo habíamos realizado en el 2017, por eso se realizó a principios de este año. Y por eso tenemos mucho contacto con la provincia, para ir en parámetro con lo que son las buenas prácticas provinciales. La ordenanza local, en definitiva la que está vigente hoy, coincide mucho entonces con la ley provincial. Sí, sí, es básicamente una copia de la ley provincial, dice que se integra lo que es la ley provincial, establece un parámetro para lo que son las aplicaciones aéreas, un parámetro diferente, pero bueno, en nuestra localidad eso está bastante controlado, no se realizan. Pero lo que es la aplicación es en vía terrestre, sí, es básicamente la ley provincial. Guillermo, este año el Consejo aprobó, no por unanimidad, pero sí por mayoría, una nueva ordenanza, que como bien decías vos, va a ingresar o va a entrar en vigencia en mayo del 2020. Mientras está en vigencia esta ordenanza, ¿cuáles son los tres o cuatro puntos más importantes que la gente tiene que saber y que dice ordenanza? Sí, la ordenanza hoy que se encuentra vigente, lo que establece es que los productores tienen que presentar la receta unos días antes de anticipación y bueno, nosotros al poner un inspector municipal, ellos se contactan con este inspector para cuando se va a realizar la aplicación, se ponen de acuerdo, se va al lugar y se verifica que los productos que se estén utilizando sean los que establece la receta y los que están permitidos y que las condiciones climáticas, principalmente el viento, sean las condiciones favorables. ¿En cuanto a la distancia de la zona urbana? No, no establece distancia en la zona urbana, lo que establece en los primeros 500 metros es una cierta restricción en cuanto a qué tipo de productos se pueden utilizar, pero no establece una distancia mínima para realizar las fumigaciones. Muy bien. En el momento que el productor solicita este trabajo de fumigación, ¿se pone en marcha entonces todo este protocolo? Claro, eso entra por mesa de entrada, nosotros le damos una entrada por mesa y de ahí se contactan directamente con el ingeniero y ahí se ponen de acuerdo para realizar la aplicación, dadas las condiciones climáticas que tienen que ser óptimas para realizarlas. Y ya cuando el productor viene con la receta, ¿ya tiene una fecha de la aplicación? No tiene una fecha estipulada, la receta tiene un par de días de vigencia y en esos par de días se puede realizar, pero por eso, tienen que darse las condiciones que están establecidas en la receta, que son firmadas por ingenieros agrónomos que también tienen responsabilidad en cuanto a esto porque establecen lo que está dentro de la ley, no pueden ir más allá de esta ley. ¿Cómo verifican ustedes si ese día el profesional, el ingeniero agrónomo, estuvo en el momento de la aplicación? No, nosotros tenemos las recetas y con cada receta tenemos el informe del profesional que está trabajando para el municipio, o sea, es la persona en el lugar y establece y una vez que se realizó la fumigación, no entrega un informe a la dirección. Sí, es importante remarcar eso, que desde el municipio se lleva una persona, en este caso de Ezequiel, que va al lugar y se contacta en el momento de la aplicación, que se esté realizando todo de forma óptima y también nosotros la constante vinculación que tenemos con los aplicadores para que matriculen sus equipos, nosotros lo hicimos a principios de año porque la matriculación llega hasta junio y también el contacto, los cursos con la provincia que estamos realizando, el asesoramiento, nosotros dentro de lo que es la vigencia hoy de la ordenanza, se trata de hacer todo y un pasito más para llevar tranquilidad a la población en general. Bueno, como dijo Guillermo, acá lo que se verifica con unos días de anticipación que nos presenten la receta, la receta por supuesto está firmada y avalada por otro ingeniero agrónomo que asesora a los productores y ellos saben qué productos se pueden usar según la ley provincial. Entonces, a partir de eso, y yo recibí la varios días antes, ya cuento con esa autorización de aplicación, se llama. Entonces ya controlo que los productos que se vayan a usar sean los permitidos, que en este caso dentro de la franja alrededor del pueblo de 500 metros, desde el límite urbano hasta 500 metros, permite la utilización de los productos que son menos tóxicos, que son los productos banda verde o azul que se conocen. Una vez que controlamos eso, nos ponemos de acuerdo con el encargado de hacer las aplicaciones, que también lo que tiene que figurar en esa utilización de aplicación es que sea un equipo matriculado. La matriculación de un equipo se basa en que el equipo está controlado, es como una revisión técnica de un auto, que el equipo esté controlado por otro profesional y que diga que él cuenta con una autorización, diríamos, para funcionar y para realizar las aplicaciones. Ezequiel, esta revisión técnica al fumigador, al equipo, digamos, ¿se pide y se exige para el mismo caso que le haga un particular o que lo haga un contratista, digamos, una empresa? Sí, sí. Por la misma ley esta provincial que la 11.273, dice que todos los equipos de aplicación tienen que estar matriculados. Esa matriculación, como te decía la señora... ¿Te ayudo el dueño del equipo o contrate a alguien para que haga el trabajo? Todos los equipos en sí de aplicación tienen que tener esa matriculación, como te decía, una técnica como si es un auto común y que dice que se usa ciertas pastillas para aplicar, a cierta presión y avala a que el funcionamiento de la máquina sea bueno. Eso nosotros también lo constatamos en esa autorización de aplicación, entonces nos permite saber que el que va a hacerlo, aparte, que para que lo autoricen y le matriculen el equipo, como dijo Guillermo antes, los operarios tienen que hacer cursos también, en los cuales le dicen cómo controlar para que haya poca deriva. Entonces, con los productos que sabemos que se pueden usar y los equipos que están matriculados, después nos ponemos de acuerdo y cuando se dan las condiciones ambientales óptimas, realizamos las aplicaciones. O sea que vos en representación del municipio estás en contacto con cada productor o con cada aplicador al momento en que se va a hacer el trabajo, digamos. Así es, así es. Como dijo Guillermo antes, hace unos 8 años, creo aproximadamente, la municipalidad ya trabaja así. Entonces, todos los productores que están alrededor del pueblo ya saben que el manejo es así y estamos en contacto todo el tiempo con productores, con los asesores de esos productores que son los que le recetan los productos que aplican y con los aplicadores, como para coordinarnos entre todos y que las cosas salgan bien. Después hay que esperar que las condiciones ambientales ceden y realizarlo en las condiciones óptimas. Y con respecto a esas condiciones ambientales y al viento, que es lo que recién marcaba Guillermo, fundamentalmente, si tomamos como referencia el campo que está cerca del barrio 160 Viviendas, ¿qué condiciones ambientales o qué condiciones del viento tengo que tener, tienen que tener el día en que se realice la aplicación? Bueno, en ese caso, siempre el viento tiene que ir en dirección opuesta a lo que está el pueblo. En este caso en particular, al estar de ese lado, tiene que ser un viento del este o noreste. Si se da del otro lado del pueblo, vemos que las condiciones sean las contrarias, diríamos. Y después, bueno, se tienen en cuenta otras condiciones ambientales como la temperatura, la humedad relativa, que son otros factores que influyen en la aplicación. Esta ley que se hizo a nivel provincial, creo que la ley es del año 95, la ordenanza avala esa ley, tiene como objetivo fundamental el preservar principalmente la salud humana, los recursos naturales y por último la producción agrícola. O sea que tiene como primordial privilegiar la salud humana y los recursos naturales. Y por otro lado, lo que sabemos es que el riesgo de intoxicación ante sustancias tóxicas está directamente relacionado a la toxicidad de la sustancia y al nivel de exposición. Si nosotros dentro de esa franja de 500 metros usamos las sustancias menos tóxicas y a su vez controlamos que esas condiciones ambientales hagan que el nivel de exposición sea bajísimo, el nivel de intoxicación que tenemos es nulo o muy escaso, diríamos. Ezequiel, a raíz de la preocupación lógica que tiene la gente por ahí, ¿cuánto tiene que ver por ahí la desinformación o la posibilidad de informarse y conocer un poco más sobre este sistema? Y eso para mí es primordial, es lo más importante, que la gente no se quede con la intriga o de no saber o a lo mejor mal informarse o buscar un fuente que no son las indicadas y acercarse. Me ha tocado en muchos de los controles que hago alrededor del pueblo que se acerque alguien a preguntarme qué producto se usa o si las condiciones son óptimas o no. Entonces se sacan la duda y se quedan tranquilos. Y bueno, eso dentro del mercado también hay un programa a nivel provincial que es de buenas prácticas agrícolas. Lo que establece ese programa es que se hagan bien las cosas, diríamos. Más allá de prohibir o no, que se hagan bien las cosas. Esto lo relaciona un poco con el curso que se estuvo dando acá en el Zuma. Que inclusive gente que no son ingenieros agrónomos, tienen la intención de por ahí o ante cierta preocupación de informarse y de conocer más. Claro, claro. Lo que veía ahí era en una nota que, bueno, decían que a lo mejor eran gente que no eran productores, no estaban tan relacionados, pero bueno, a través del curso que dio un colega sobre buenas prácticas, interiorizó y supo mucho más. Y a través de eso también le servía para contarle a su familia, a sus amigos, de cómo son las cosas. Por eso estamos siempre a disposición, todos los colegas que yo conozco de acá del pueblo, lo mismo. Y siempre estamos prestándonos para darle información y que la gente no se quede con esa intriga o se mal informe y tratemos entre todos de que las cosas salgan bien. Inclusive en el momento de alguna aplicación, cuando te vean a vos o algún otro profesional, algún otro colega trabajando, también la gente puede acercarse a hacer algún tipo de consulta. Así es. Incluso lo que pasa, o que puede haber pasado en este caso o en otro caso, es que a lo mejor no sepa que era yo el que hacía el control, porque hubo otros ingenieros que lo hicieron en otro momento. Y bueno, no molestan y mientras sea de buena manera, siempre vamos a estar dispuestos a responderle cualquier pregunta que tengan para hacer. ¡Gracias!